La llave está abierta, no hicimos un buen partido sobre todo con la pelota, nos faltó claridad y precisión en los últimos 30 metros. Y bueno, si bien mantuvimos el cero, corrimos poco riesgo en nuestro arco, Montagua dividía mucho el balón y a veces nos dificultaba esa tarea de defender, pero vuelvo a insistir, me voy con sensaciones ambiguas por lo que hicimos, porque no tuvimos un buen partido en la ofensiva, sobre todo por la imprecisión que tuvimos en los últimos 30 metros, nos faltó claridad, más allá de que tuvimos alguna situación y seguramente si queremos pasar la llave vamos a tener que tener otras sensaciones distintas, un mayor volumen de juego y encontrar más situaciones, sobre todo en la parte ofensiva. Pues mira, yo creo que muchas veces cuando uno, vamos a hablar en la línea ofensiva, no está muy fina en consideración de concretar, seguramente uno depende mucho de esos jugadores que puedan acertar, pero son circunstancias de juego muchas veces, seguramente cuando estemos más cerca y por ahí se falle, seguramente vamos a estar más cerca de poder concretar. Entonces yo creo que la idea es no desesperarnos, indudablemente dependemos de eso, pero el rendimiento total del equipo creo que nos deja una certificación buena, indudablemente cada partido con las circunstancias que nos lleva como juego nos tiene una ocupación especial y lo que queremos como equipo es que cada día nos vayamos consolidando, creo que se van dando pautas necesarias, se van dando líneas de juego que queremos y bueno, poco a poco lo vamos mostrando y yo creo que de cara a lo que se nos viene nos llena de mucho optimismo. Yo creo que si miramos en cuestión de nombre y de hegemonía, de jerarquía, indudablemente ellos van a estar arriba de nosotros en nombre. Nosotros tenemos un sueño y en base a ese sueño trabajamos cada día, esperando que de acuerdo a la posibilidad de que podamos hacer dentro del campo, pues estemos más cerca de lograr ese sueño. Es un aliciente muy importante al cual tenemos. Bueno, no se concreta, creo que es la realidad, en ese sentido nos ocupa cada día seguir trabajando. Dimos ese paso, ahora nos queda ir a Pachuca a tener la base clara de lo que queremos, a tener los criterios sólidos de lo que pensamos mostrar en ese juego, con las circunstancias que se dan. Yo creo que el grupo va fortalecido y de nuestra parte por lo menos van a encontrar un equipo cada vez más agredido y cada vez más cerca de poder mostrar un fútbol como lo que queremos jornada tras jornada.